Yo le iba a grabar, pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 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 yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, 4K, estoy cobrando por el party más de 70k, tienes que beberte, mamito te chinaka, si tu mujer se pasa conmigo, la mamá acá, por este loco es la mujer y si bota más agua Llegaron los people, recogen los chihuahuas, yo mandé pa'l trito Redentor en una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete manín, se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Yo llamo Gil, 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 no te voy a mentir, fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Yo llamo Gil, 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 no te voy a mentir, que tú quieres hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. 4K es que yo rompo, dime lo que quieres que yo te lo compro. Y ese novio tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuarto, lléname muy. Véngate pa' la pared que quiero verte como es. ¿Qué cosa? Tú eres loca, tú eres una crisis. París de las patas con un chapi de Pessy. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Co-şaques de a mi ojo por que corona un alance. 1, 4K 4, 4K 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 Po-şaques de a mi ojo filosofía En diamantes son 200k, no tuve que insistirles una bella casa El novio se me pega, aparte en una calle abajo con la amiga Y las puse en 8k, como no me llegan pues me tiran Igual que la mujer tuya que también me tira Esa tigre se ve de mentira, yo facturo más que tú y eso sí no es mentira Si no es de TV que nos llamen, si no tiene una mansión como ella que nos llamen Si tienen deuda que nos llamen, si no tienen carro con motor atrás tampoco llamen Frótame la lámpara y pídeme un deseo, no soy mago pero en mi cuenta tengo un pal de cero y te lo cumplo Tú sabes que el problema no es dinero pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4k Yo le quiero dar en 4k Yo le quiero dar en 4k The Androids, El Mal, El Hombre, cuando llegue el corre ustedes van a llegar con un baigón. Tienen un mimero arriba.